Partida W, conduce Juan Pablo Barrientos. Le exigimos al Estado colombiano que desmonte el ESMAD. No queremos reformas ni cambios de tenientes ni de lo que sea, como se llamen sus cargos, sino queremos que supriman el ESMAD, producto de todo lo que ha venido sucediendo en el país. Y esa es la lucha de algunas organizaciones de izquierda y sociales, ponerle fin al ESMAD por los abusos y la represión que representan para la protesta social. Santos ha sido muy claro. Y ahora que vamos a ver, porque eso es parte natural de este proceso, más movilizaciones y protestas sociales, porque ya no va a ser en las selvas a punta de bala, sino por las vías democráticas, como se solucionen las diferencias de nuestra sociedad. El papel de nuestra fuerza pública se vuelve también muy importante. El papel del ESMAD se vuelve especialmente importante. El fin del conflicto no es el fin de la protesta, por ende algunos, como el presidente, piensan que el Escuadrón Móvil Antidisturbios, lejos de desaparecer, se debe fortalecer, muy a pesar de sus antecedentes. Este debate lo que ha hecho es poner de presente que el ESMAD se vuelve casi bien un aparato criminal contra la población civil. O sea, solamente en el paro agrario documentamos más de 900 casos de ataques a los manifestantes, que fue un paro que duró más o menos tres meses, entre ellos 15 muertos y varias decenas de heridos, de mutilados. Yo creo que eso no puede seguir pasando. También se tiene que entender el contexto en el que vivimos, no es un país nórdico, es Colombia. La protesta social es un derecho. Es más, ese derecho de protegerse por las autoridades como parte de la expresión democrática. Pero ese derecho tiene limitaciones. ¿Cómo se disuelve una manifestación en Caracas? ¿Cómo se disuelve de distinto en Colombia? Con excepciones. Con agentes que habrán transgredido la ley como actitud individual, no como actitud institucional. A esos hay que castigarlos, investigarlos. Pero que la institución tiene el derecho a ejercer la fuerza para garantizar, a su vez, los derechos de los demás donde cabe la duda. Y no se equivoca el ministro, se debe hacer respetar la sana convivencia, la movilidad. El otro, no sin antes revisar el funcionamiento de esta parte de la policía. Tengo que manifestar que con preocupación he podido ver durante estos años que una fuerza que se entiende como una fuerza de contingencia frente a hechos que puedan perturbar de manera significativa al orden público se ha convertido en una fuerza de represión, en una fuerza de provocación utilizada por los poderosos, por quienes sostentan los gobiernos para silenciar al opositor, para silenciar la inconformidad, para atacar la protesta social y de esta manera vulnerar el orden democrático de nuestro país. Y ese es nuestro tema del día. ¿El ESMAD debe desmontarse definitivamente o es una fuerza necesaria para mantener el orden en el país? Bienvenidos a Partida W, donde al final del debate usted nos llama y toma partido como estos ciudadanos. Mi nombre es Alexander Ruiz. Pienso que más bien que continuar o acabarse, lo que creo es que debe haber como un control o una regulación, ¿sí?, frente a cada acción que ellos hacen, que ellos toman, bien sea con el pueblo o con las personas que quieren hacer protestas. Siempre que hay poder hay abuso. ¿Debe haber descontrol? Hola, mi nombre es Joana García. Yo pienso que deberían quitarlo. La verdad, no estoy de acuerdo con nada de lo que hacen. El abuso que tienen contra la gente es total. No sé, si hicieran algún referendo o algo así para votar para que lo quitaran, yo sería la primera en votar en que lo quitaran. No estoy de acuerdo con nada de lo que ellos hacen, ni la organización, ni nada de cómo tratan a la gente. David Álvarez, estoy de acuerdo con que el ESMADS siga, pero pues que lo reglamenten un poco más, básicamente, que no haga daño a la sociedad. Es necesario. Siempre se necesita alguien que imponga algo de seriedad al problema. Hola, soy María y ellos a veces hacen su trabajo bien, ¿no? Pero pues a veces también tienen como que se pasan con la gente. Entonces, pues, como que en parte es bueno, pero pues a veces se pasan. O sea, hay como que también controlarlos, pero acabarlos no, porque se han servido. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. Ocho de la noche y cinco minutos, y como todas las noches para debatir este tema, tenemos a dos invitados de lujo que repiten. Antes los invito a participar con el numeral Partida W en todas nuestras redes. Tenemos también un sondeo, un sondeo. El ESMAD debería desmontarse, fortalecerse, o seguir como está, con el numeral Partida W. También pueden ingresar a www.wradio.com.co y en la parte superior derecha, en el recuadro negro que dice Hable con el programa, por ahí se puede comunicar directamente con nosotros. Saludos a Rafael Guarín Cotrino. Rafael es exviceministro de Defensa y abogado de la Universidad Libre. Cuenta con un máster en análisis y prevención del terrorismo de la Universidad Rey Juan Carlos de España y otro de Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Es columnista en Semana.com, don Rafael. Buenas noches, bienvenido a Partida W. Encantado de estar aquí nuevamente en Partida W. Este tema se ve muy, 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 pero muy interesante. Gracias por repetir. Siempre. Siempre. Todo caballero repite. Gracias, gracias por venir, Rafael, nuevamente a nuestro programa. 8 y 6, su contraparte es don Jairo Rivera. Jairo es politólogo, docente, activista social y político colombiano, integrante del movimiento Voces de Paz, iniciativa ciudadana que tiene asiento en el Congreso de Colombia para acompañar la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP. En 2011, Jairo, como líder estudiantil de la Universidad Nacional, cobró notoriedad al derrotar la reforma de Educación Superior que propuso el gobierno de Juan Manuel Santos. Don Jairo, muy buenas noches, bienvenido a Partida W. Juan Pablo, muy buenas noches. Un momentico que creo que está apagado el micrófono, ¿sí bien? Buenas noches, don Jairo. Gracias, Juan Pablo, buenas noches y saludos a todo el mundo. Bueno, abrazo fuerte. ¿Cómo va Voces de Paz? Bien, hoy se aprobó otra reforma más que ayuda en el porcentaje de implementación de los Acuerdos de Paz. Ya pasamos el umbral del 60%, seguimos adelante. Obviamente, hay muchas dificultades, pero este es un camino de obstáculos que hay que saltar y que hay que seguir adelante con todo. Muy bien, Jairo, bienvenido. Gracias por regresar a nuestro programa. Y que comience el debate a las 8 y 7. Comienzo con usted, Jairo. ¿El ESMAD debería desmontarse definitivamente o es una fuerza necesaria para mantener el orden? Por ende, se debe fortalecer. ¿Cuál es su opinión? A ver, Juan Pablo, varias cosas. Lo primero que hay que decir es que el debate no es sobre si es necesario que exista una fuerza, digamos, en la sociedad para controlar desmanes que se den, digamos, en el marco de la violencia. Eso es necesario en cualquier sociedad del planeta. El debate es si el ESMAD ha cumplido esa función o si ha cumplido la función de represión de la protesta social. Y las cifras son muy elocuentes. Hay registro de 132 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Asesinatos por abuso de autoría por parte del ESMAD. 512 detenciones arbitrarias. 596 heridos solo en los últimos tres años. 73 reportes de tortura. Son cifras del CINE. ¿Quiénes reportan abusos? Reportan abusos campesinos, menores de edad, mineros, líderes sociales, obreros, conductores. Es cierto, el derecho a la protesta es vital en cualquier sociedad y obviamente es imposible, digamos, permitir la violencia, pero debe darse un tratamiento civil a la protesta social y en Colombia se le da un tratamiento policivo, militar, violento a la protesta social. Cuando hay desmanes, el ESMAD termina siendo, de alguna manera, una suerte de remedio contra el cáncer para curar una gripa. Y la mayoría de protestas sociales en los últimos años en Colombia han sido pacíficas. Hemos visto también casos de agentes del ESMAD que, de alguna manera, ya están inmersos en una suerte de simulacro de la violencia con manifestantes y con miembros de la protesta social. Y hemos visto casos aberrantes, como hace algunos meses, donde algunas personas en situación de discapacidad fueron desalojadas a la fuerza violentamente por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Las cifras son elocuentes, los daños son precisos y, de alguna manera, es imposible remendar algo que está dañado por su concepción. Es obvio que el ESMAD no cumple su función y que el ESMAD no solamente debe ser desmontado, sino que tenemos que hacer un diálogo social sobre cómo darle un tratamiento a la protesta social y cómo, entre todos, resolver un problema que se volvió terrible. Ocho y nueve. Don Rafael Guarín, ¿su opinión debe desmontarse definitivamente el ESMAD? ¿O es una fuerza necesaria para mantener el orden? Por ende, ¿debería antes fortalecerse su opinión? De ninguna manera. Yo creo que el ESMAD se debe fortalecer. Inclusive hay que pensar en duplicar o triplicar el número de sus integrantes. Pero antes de referirme a eso en detalle, quiero señalar lo siguiente. Yo coincido con Jairo en una cosa que es muy importante. El derecho a la protesta de una democracia es un derecho sagrado. Sagrado. La protesta social legitima la democracia, le hace bien a la democracia, expresa buena salud de la democracia, manifiesta el disenso. La protesta social, además, es garantía para el ejercicio de la oposición democrática y es un instrumento de manifestación de inconformidad de los movimientos sociales. El Estado colombiano tiene la garantía y sus agentes en todos los niveles y en todos los órganos tienen el deber de garantizar el derecho a la protesta social. Y esto se deriva de la Constitución como también de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. También creo que estamos de acuerdo en una cosa que dice Jairo y que es importante. La discusión no es si se requiere un cuerpo de policía especializado. Así es. Esa no es la discusión. En Francia, en cualquier democracia moderna, en los países desarrollados, en cualquier país del mundo, se requiere de policía. En Costa Rica, por ejemplo, no hay ejército, pero hay policía. Y dentro de los organismos de policía existen cuerpos especializados para atender situaciones de disturbio. Entonces esa no es la discusión. La discusión está en cómo se emplea el uso de la fuerza. Porque el uso de la fuerza tampoco puede estar en discusión. En determinadas circunstancias se requiere usar la fuerza. Pero la fuerza en el derecho, en el Estado de Derecho y en un régimen democrático conforme al respeto a los derechos humanos y a las obligaciones de respeto y garantía de esos derechos, está regulado. Un miembro de la policía en Colombia o en cualquier parte del mundo no puede salir a cometer torturas. No puede salir a cometer falsos positivos. No puede realizar ejecuciones extrajudiciales. No puede asesinar a las personas que manifiestan. Porque la naturaleza de estos cuerpos de policía es doble. Por un lado, garantizar el derecho a la protesta mismo. Garantizar ese derecho. Y por otro lado, garantizar los derechos del resto de la población que no participa de la protesta, pero que de ninguna manera puede ser perjudicada. Yo creo que estos serían como los puntos iniciales para la discusión. Se debería duplicar o hasta triplicar, dice don Rafael Guarinjairo. Mire, esto es para que la gente un poco dimensione la importancia de este debate y la dificultad que tenemos con el ESMAT. Usualmente cuando suceden este tipo de cosas se habla de casos aislados. Pero cuando los casos son tantos, cuando son tan elocuentes, cuando la misma gente lo percibe, y usted sabe bien que en política y en la cotidianidad de la gente la percepción de la realidad es tan importante de la realidad, la gente percibe que el ESMAT es un cuerpo que de todas las formas, digamos que desborda sus funciones y que reprime. No que cumple su función constitucional. Y le cuento estos casos terribles. El 8 de noviembre de 2001, Carlos Giovanni Blanco, estudiante de la Universidad Nacional, asesinado con arma corta. 21 de noviembre de 2002, estudiante de Jaime Alfonso Acosta, Universidad Industrial de Santander, murió en medio de una protesta del ESMAT. 1 de mayo de 2005, Nicolás Neira, 15 años de edad, golpeado brutalmente con el ESMAT, traslada a un centro de atención médica, entra en coma y fallece a causa de lesiones severas. Es uno de los casos más elocuentes. 22 de septiembre de 2005, Johnny Silva y así puede reportar, solamente con testimonios que son tremendos, alrededor de 15 casos testimoniados donde el ESMAT ha estado implicado. Donde en algunos casos había investigación e inclusive tiempo después, como en el caso de Oscar Salas, los mismos implicados inicialmente no querían aceptar que había sido el ESMAT el que no había cumplido con los protocolos y que efectivamente había causado las muertes y los decesos. Y posteriormente en muchos de esos casos se comprobó inclusive por declaración de ellos mismos que el ESMAT fue quien los asesinó. Rafael, ¿se pueden evitar estas muertes con la represión de una fuerza como la del ESMAT? Por eso señalaba que aquí el problema no es si existe o no existe el ESMAT o si existe o no un cuerpo de policía que atienda las situaciones de disturbio. Esa no es la discusión. La discusión es el uso de los recursos de la fuerza de los cuales dispone el ESMAT. Y por supuesto que si llega a existir una situación o han existido las situaciones que aquí expresa Jairo Rivera, esas situaciones deben ser absolutamente inaceptables, rechazadas, no se pueden tolerar por parte del Estado. Pero quiero aquí... Pero no deben terminar en condenas, Rafael. Pero quiero aquí llamar la atención sobre un tema y creo que en eso también estaríamos de acuerdo. Es que sí hay que hacer una revisión sobre los mecanismos de control civil sobre el aparato policial y militar en Colombia. Esa discusión no se ha dado, Jairo. Y esa discusión tiene que ver con esto, porque muchos de los casos que usted menciona tienen que ser evacuados con investigaciones de carácter penal por la Fiscalía y los resultados no se conocen. Pero más grave aún, los atropellos que en efecto protagonizaron integrantes del ESMAT en el paro campesino del año 2013, que fueron realmente aberrantes, hoy, cuatro años después, no se conocen resultados de las investigaciones de carácter disciplinario que tenía que adelantar la inspección de la policía. Es que esos temas de carácter penal y específicamente los temas de carácter disciplinario no pueden estar en manos de la propia policía. Deben existir mecanismos de control civil mucho más fuertes e independientes que garanticen un castigo y una sanción severa, porque cuando ocurren desmanes no es por la naturaleza de la institución, ahí es donde está la diferencia. Es porque ha existido falta de control efectivo por parte del gobierno civil y por parte de la propia policía. ¿No se dan estas cosas por naturaleza misma de la institución? Yo soy el gobierno que menciona Rafael, efectivamente hay que mejorar los mecanismos de control, pero no solamente del ESMAT, sino de todas las fuerzas armadas, porque en últimas, también en épocas de posconflicto, es fundamental ejercer un mayor control civil y obviamente hay un tránsito hacia que las autoridades militares de alguna manera comienzan también a tener vínculos cada vez más fuertes con autoridades civiles que los van regulando, etc. Pero el problema del ESMAT no es ese. Si el problema del ESMAT fuera una cuestión de control, si estuviéramos hablando de un caso que pasó la semana pasada o antepasada o algunos casos aislados, podríamos hablar de que hay que mejorar el control y que hay algunas, entre comillas, manzanas podridas. Pero cuando sucede de esta manera, cuando tenemos casos de agentes del ESMAT, en donde tenemos inclusive los pantallazos de Facebook, no se trata de criminalizar a toda la institución, pero estamos hablando de algo específico, criminalizando la protesta social de alguna manera, demonizando a los estudiantes universitarios, a los miembros de FECOE, a los maestros, criminalizando a obreros. Pues uno se pregunta, ¿cuál es la instrucción que tiene un agente del ESMAT? ¿Cuál es la naturaleza? Esos son documentos que no conocemos. No sabemos cuál es la instrucción, cuál es la educación, etc. Pero el tema es que ya el ESMAT se crea en el año 99. Ya vamos a casi 20 años de creación del ESMAT. Y con el imaginario social que se ha generado, decirle a la sociedad colombiana que lo que hay que ajustar es el control ciudadano solamente, y no que la institución como tal debe ser modificada como parte de reparación aún a hechos victimizantes, que se salen solamente del control ciudadano y ya atentan contra el Estado Social de Derecho mismo, porque son desmanes que lo que ya hacen es decir, estamos financiando una fuerza para mantener la ilegalidad que mantiene permanentemente en la ilegalidad. Y en ese contexto lo que hay que preguntarse es, simbólicamente, significativamente para la sociedad le vamos a seguir diciendo, vamos a mantener un cuerpo que ha asesinado tantas personas. Johnny Silva era un estudiante discapacitado de la Universidad del Valle. Sí. Rafael, ¿se puede hablar aquí de asesinatos? Mire, yo lo que pienso es que esa es la conclusión que resulta en un proceso de investigación penal y de un juicio. Y si la justicia llega a ese tipo de conclusión, pues efectivamente estaremos ante una lamentable situación que de ninguna manera puede concebirse como una política de la Policía Nacional, ni una política de gobierno, ni una política de Estado, pero si de una gravísima violación a los derechos humanos que, vuelvo a decir, no se puede aceptar. Yo creo que aquí caen varias cosas. Lo primero es que he escuchado que Jairo menciona varias veces la idea del imaginario social. Yo creo que el imaginario social se ve en las encuestas. Y las encuestas todas reflejan un altísimo nivel de apoyo, por encima de las demás instituciones democráticas, del gobierno, del Congreso, de las Cortes, de los jueces, a la fuerza pública. Los colombianos reclaman más efectividad de la fuerza pública, repudian los falsos positivos, atacan y cuestionan los actos de corrupción que se presentan, evidentemente, en la fuerza pública, los desmanes, pero, fundamentalmente, respetan y apoyan a los militares y a los policías de Colombia. Eso hay que tenerlo claro. Lo segundo, miren, no cerremos los ojos. Aquí, así como hay que defender con toda firmeza el derecho a la protesta social, también tenemos que ser muy duros y feroces con señalar que muchas veces dentro de la protesta social, y negando la misma protesta social, se camuflan todo tipo de individuos que no actúan en ejercicio de su derecho a la participación política, sino como verdaderos delincuentes y vándalos. El ejercicio de la violencia no lo garantiza la Constitución de 1991. La violencia y el delito no son protesta social, son actos que deben ser perseguidos por las autoridades conforme a la Constitución. Y, en ese sentido, las situaciones en las cuales se han presentado casos como los que se mencionan tienen que ver precisamente con hechos violentos, desatados. No me refiero por quienes legítimamente ejercen el derecho a la protesta, sino por quienes se infiltran en ella. Y la última cosa que yo sí quiero decir con total claridad, mire, yo creo que, por el contrario de andar reprochando al ESMAD y atacando al ESMAD, eso no quiere decir que no se señalen sus errores, que no se reclamen cambios, que no haya que hacer ajustes. Lo que hay que hacer es abrazar, felicitar, agradecer a los hombres y mujeres del ESMAD, esos hombres y mujeres policías que exponen su integridad ante verdaderas hordas de vándalos, que no son dirigentes sociales, que no son ciudadanos de movimientos sociales, que no ejercen el derecho a la protesta, sino que lo que hacen es delinquir y atentar contra la sociedad. Hay que darle las gracias a esos policías, porque exponen su vida para garantizar la seguridad de todo el resto de ciudadanos. ¿Usted lo ve así, Jairo, rodeado por vándalos? Digámosle a los papás de Nicolás Neira, de Johnny Silva Ranguren, de Belisario Camayo Gueto, de Oscar Leonardo Salas, de Stevenson Guillermo Pavi Ramos, de Jersey Cerón, de Wellington Kibarekama, de Marco Aurelio Díaz, de Miguel Ángel Barbosa, de Brian Mancilla, de Enamen Lara, de Luis Hernando Saiz, digámosle a ellos que le agradezcan al ESMAD por haber asesinado a sus hijos. No, pues ni más faltaba, desde ningún punto de vista. Es decir, yo no creo, yo creo que efectivamente los colombianos agradecen a la fuerza pública muchas cosas, pero el ESMAD no está dentro de las instituciones más queridas por los colombianos. Eso sí lo señala cualquier encuesta, y lo que cualquier colombiano del promedio ataca y reprocha es el abuso de autoridad. Y lo que la mayoría de colombianos atacamos del ESMAD es que ese abuso de autoridad ha llegado a tales puntos de que se han vuelto, las violaciones a los derechos humanos no son aisladas, son sistemáticas. Y eso nos hace preguntarnos, ¿cuál es el problema? ¿El problema son dos o tres miembros del ESMAD? ¿O el problema es como tal la concepción que tiene de reprimir, de atacar e inclusive de suprimir la protesta social? Y les cuento dos anécdotas básicas. La primera, yo también fui víctima del ESMAD y era menor de edad. Hice las denuncias y nunca prosperaron. Cuando estudiaba, empezaba en sus primeros años en la Universidad Nacional, varios agentes del ESMAD en el escenario del CAN, después de una protesta pacífica hacia el Ministerio de Educación, comenzaron a acosar a varias estudiantes de la universidad, lo cual muchos estudiantes reprocharon. Nos rodearon, nos metieron en la tanqueta, éramos tres estudiantes menores de edad, nos golpearon dentro de la tanqueta y nos sacaron, y eso tuvo total impunidad pese a que hicimos todas las denuncias pertinentes. Entonces, ¿cómo un ciudadano del común se le dice que estas cosas son normales? Seguramente sí para aquellos que tienen el imaginario de que la protesta social está mal. No es parte de la democracia y debe ser suprimida y criminalizada. Pero para aquellos que creemos en el Estado de Derecho, en la democracia y en el pluralismo, eso está mal. Y segundo, le cuento lo siguiente, también frente a estas cosas. Hablando con muchos de los familiares de personas que han sido víctimas del escuadrón móvil antidisturbios, hay un común denominador. Y es que, inicialmente, cuando empiezan los procesos, cuando ya hay una investigación y empiezan los procesos, muchos de los miembros del ESMAD niegan que han roto los protocolos. Pero en todos los casos donde se ha condenado finalmente a algunos miembros del ESMAD por desmanes en protestas, han aceptado que en la mayoría de casos se rompen los protocolos. En la mayoría de casos se viola la ley. Y en la mayoría de casos hay un enorme abuso de autoridad. Es algo sistemático, no es algo aislado. Y eso nos exige preguntarle a la sociedad. O sea, queremos seguir con una fuerza de este tipo, no frente al control que debe haber, frente al respeto a los protocolos y frente al respeto a los derechos humanos. Queremos seguir con una fuerza que sistemáticamente viola los derechos humanos y que sistemáticamente ha liquidado la protesta social. ¿Es sistemático esto, Rafael? Mire, yo entiendo la indignación y la comparto, Jairo, de todos los padres de familia, de los jóvenes que usted acaba de mencionar. Pero quiero decirle una cosa. Nunca se agradece a los delincuentes, ni tampoco nunca se agradecen los crímenes. Por supuesto que de ninguna manera los colombianos podrían sentir agradecimiento por delitos que se puedan haber perpetrado por integrantes del ESMAD. Estos señores tienen que responder con... Y la justicia tiene que actuar con la mayor severidad en su contra. Pero sin ninguna duda, sin ninguna duda hecha esta aclaración, para mí los miembros de la policía, esos hombres y mujeres merecen todo el respeto y toda la admiración. ¿Recuerdan ustedes? Estamos hablando del ESMAD. ¿Ustedes recuerdan ese caso en la Plaza de Toros en las últimas dos semanas del mes de enero, o Juan Pablo? Cuando la Plaza de Toros, en una manifestación de protesta que es legítima, vuelvo y digo, frente al tema del toreo, terminó convertida, seguramente no por los que protestan legítimamente, pero sí por unos vándalos en una batalla campal, atacando a los asistentes a la Plaza de Toros, pero posteriormente atacando a la policía, como salieron los medios de comunicación, ¿qué hubiera pasado si el ESMAD no hubiera estado para proteger a esa población? Jairo, déjeme y yo termino. Mire usted, ocho días después, el 29 de enero, cuatro de cada diez policías, Juan Pablo en Bogotá, estaban dedicados a cubrir la Plaza de Toros y la final de la Copa de Fútbol entre Santa Fe y Medellín. Es decir, cuatro mil hombres, cuatro de cada diez policías, uno, un policía, por cada diez personas que asistían a estos eventos públicos, cuando las calles estaban, ¿no es cierto?, y los cuadrantes seguramente debilitados en seguridad por estar cubriendo dos espacios. Por eso señalo que lo que necesitamos es más ESMAD. Y la última observación, y yo creo que aquí es donde está el tema de fondo en esta discusión, cuando se habla de la naturaleza del ESMAD, y cuando se refiere al ESMAD y se le indica una específica forma de actuar, una forma de operar, pues lo que estamos hablando es de que existe, si eso se acepta, un organismo dentro del Estado vinculado a la Policía Nacional de Colombia que está constituido, entrenado, y cuya doctrina es la de la violación de los derechos humanos. Y eso no es así. Eso no es así. No hay que confundir situaciones concretas, concretas, por graves que sean, con el hecho de que hiciste una política, que tenga un organismo como el ESMAD solamente dedicado a violar los derechos humanos. Y no hay que desconocer que el ESMAD no es un organismo de represión, no, es un organismo por el contrario que garantiza el derecho a la protesta, pero que tiene el uso legítimo de la fuerza y lo debe emplear en el marco de la Constitución y en el respeto a los derechos humanos cuando se requiera. ¿Y cuando se requiere? Pues cuando la protesta social deja de ser protesta social porque termina siendo asaltada por unos delincuentes que hacen todo tipo de desmanes y atacan a la población. 8 y 26, regresando a esta pequeñísima pausa comercial, don Jairo Rivera, usted responde, ¿es el ESMAD un organismo de represión o no? Él dice que no. 8 y 26, ya regresamos. ¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W. Este sábado, personaje. 8 y 33, un personaje, don Rafael Guarín Cotrino, otro personaje, don Jairo Rivera, ambos debaten sobre el ESMAD, debe desmontarse definitivamente el escuadrón móvil antidisturbios o es una fuerza necesaria para mantener el orden en el país. ¿Les cuento cómo va el sondeo por acá en Twitter? Con el numeral Partida W, el ESMAD debería desmontarse, 42%, fortalecerse, 46%, seguir como está, 12%, vamos a ver qué opinan de aquí a las 8 y 55 que termine nuestro programa. Bueno, don Jairo, tiene usted la palabra, decía don Rafael Guarín, que el ESMAD no es un organismo de represión, ¿lo es? Sí, está bueno el debate, vea, el tema cuando uno es debate, diseños institucionales y este tipo de cosas, es que, en el papel, todo, el papel lo aguanta absolutamente todo, la constitución política, dice que nosotros deberíamos ser un país en paz, con democracia, con soberanía y hoy estamos luchando por construir la paz, tenemos enormes problemas en nuestra democracia, es un país fuertemente desigual, la gente todos los días siente la desaceleración económica, cuando por ejemplo se diseñó inicialmente el DAS, yo creo que en ningún lado en el diseño del DAS dice que el DAS es para chuzar a la gente o para hacer persecución política, pero el DAS terminó chuzando a la gente y haciendo persecución política, en ningún lugar dice que el ESMAD es un organismo de represión, pero el ESMAD terminó siendo un organismo de represión de la protesta social, y le cuento la siguiente anécdota, en el año 2011 cuando nosotros hicimos las movilizaciones estudiantiles, nos sentamos a hablar con la gente del ESMAD y con la comandancia de la policía de Bogotá y con la alcaldía de Bogotá y les dijimos, ustedes cada vez que salimos a marchar están predispuestos a que van a haber desmanes y todo el tiempo están ahí detrás de nosotros y nosotros hemos hecho las movilizaciones pacíficas más grandes de las últimas décadas en el país, les decíamos en ese entonces, entonces hicimos un acuerdo para que no hubiera ESMAD, e inicialmente inclusive el comandante de policía estaba de acuerdo pero la misma gente del ESMAD no, los comandantes del ESMAD en ese entonces cuando hacíamos las reuniones no estaban de acuerdo y decían no, porque va a haber desmanes, estaban predispuestos a que eso iba a suceder, y ¿sabe qué pasó? logramos negociar que no hubiera policía en las movilizaciones, y no hubo policía y tampoco hubo desmanes, hubo movilizaciones pacíficas, creativas y que todo el país recuerde que de alguna manera le volvieron a pintar la cara a la movilización social en Colombia pacífica, creativa y democrática, y eso que demuestra, hay que darle un tratamiento civil a la protesta social, no se le puede seguir dando un tratamiento militarista y policivo, porque eso es lo que hace generar un simulacro de guerra en las calles que no le sirve absolutamente a nadie, y mucho menos a la construcción del Estado Social de Derecho. Bueno, la palabra es más ya es tendencia, la octava tendencia en Twitter. Juan Pablo, mire, es que ahí está el punto, la afirmación anterior que acabamos de escuchar lo que señala, lo que parte de una base, y es que aquí no se le está dando un tratamiento civil a la protesta social, y es todo lo contrario, en Colombia existen todas las garantías democráticas para que los colombianos podamos ejercer el derecho sagrado a la protesta social, lo que no hay es garantías para el ejercicio de la violencia que ya no es protesta social, para la actuación en delito, que ya no es protesta social. Estamos de acuerdo. La policía actúa y el ESMAI entra a actuar y ejerce la fuerza solamente, solamente frente a hechos específicos de violencia. Ese es su propósito, ese es su objetivo. Si se presentan casos de provocaciones, si se presentan casos de provocaciones, si se presentan casos de uso de la fuerza al margen de la Constitución en violación de los derechos humanos, digamos que se presentan para que se presentan. Esa no es la naturaleza del ESMAI debe ser investigada y sancionada. Pero hable de sanciones, don Rafael. Es que lo que tú dices es cierto, ese es su propósito, pero no es la realidad. Yo soy el primero en reclamar que se dé una reforma a fondo en el tema de la inspección de la Policía Nacional. Es que la inspección de la Policía Nacional tiene el deber de investigar y sancionar disciplinariamente, con severidad, los desmanes que se puedan presentar, pero nunca hay resultados. Siempre hay anuncios por parte de la Policía de la Dirección Nacional de que se van a hacer investigaciones, pero nunca hay sanciones, nunca hay resultados. Pero termino con esto. Mire, ¿por qué el ESMAI no es un organismo de represión? Por una razón muy sencilla. La represión existe ordinariamente desde el poder para contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales. Y el ESMAI no está para eso. El ESMAI solamente está para garantizar los derechos de la población donde se presenta la protesta y para garantizar la protesta social misma y solamente actúa con el uso de la fuerza ante hechos violentos de personas que actúan como vándalos, como delincuentes, como criminales, nunca como ciudadanos que ejercen el sagrado derecho a la protesta social. Rafael, dos cosas básicas. Uno, ese es el propósito, ese es el deber ser, pero si tuviéramos un país que se acompasa con el deber ser no pasarían tantos desmanes todos los días ni por parte de las instituciones ni por parte de aquellos quienes se supone que deberían defender las leyes y lo que hacen es irrumpirlas y romperlas todo el tiempo y yo te doy la razón, o sea, tú lo estás diciendo y por eso creo que el ESMAD debe desmontarse, dices, nunca hay sanciones, nunca hay resultados por parte de las investigaciones de la policía, pues por eso mismo si lo que decimos hay que ajustar institucionalmente el ESMAD para que haya mejores investigaciones, lo que le estamos diciendo es a las familias de todos estos muchachos que fueron víctimas del ESMAD, de los heridos, de los torturados, que pues sencillamente le estamos dando la mano a una institucionalidad que no funciona, sanciones y que no tiene resultados, lo que hay es que reestructurar totalmente esa idea, darle un tratamiento civil a la protesta social, construir una ley de garantías a la participación ciudadana que entre otras cosas es una de las cuestiones que emana del acuerdo de paz de La Habana, darle un tratamiento no militar a la protesta social y obviamente dejar que los testimonios hablen por sí solos, entre ellos por ejemplo para muchísima de la gente que ha participado en protestas pacíficas el ESMAD es un cuerpo además de provocación, es decir, muchos de los agentes del ESMAD se hacen al lado de los corredores por los cuales pasa la protesta a gritarle a los manifestantes para provocarlos y eso ha pasado, yo he sido testigo de eso y mucha de la gente ha sido testigo de eso, ¿eso qué quiere decir? que no cumplen el derecho, que no cumplen el deber de mantener el derecho a la protesta sino por el contrario lo rompen, y ese es el debate porque decimos hay que desmontarlo. es que hay que hacer una precisión importante Jairo, las sanciones no están a cargo ni las investigaciones del propio ESMAD sino de la policía como institución, de la inspección de la policía, por eso decir que uno va a eliminar el ESMAD y con eso va a eliminar el problema, eso es como el esposo cachón, el esposo que es objeto de infidelidad de su esposa que termina vendiendo el sofá, no, ese no es el problema, el problema no es que exista un ESMAD cuya naturaleza, cuyo propósito sea la violación a los derechos humanos porque eso no es cierto, el problema es que necesitamos ajustar los mecanismos constitucionales de control civil sobre el aparato policial en este caso, garantizar que cuando se presenta un desmán sea investigado y sea severamente castigado el agente de policía que lo realiza, por el contrario a quienes consideran que hay que eliminar el ESMAD yo lo que creo y vuelvo e insisto hay que duplicarlo o triplicarlo hay que fortalecerlo eso sí, revisando los mecanismos de control civil revisando la doctrina revisando la formación para el uso de la fuerza en el marco de los derechos humanos pero lo que no puede ocurrir en Colombia es que nos dejen a los ciudadanos en manos de los vándalos que se esconden en las protestas sociales y que se disfrazan de líderes sociales cuando no lo son sino que son simples delincuentes. Los invito a escuchar a Andrés Felipe Bernal antes de seguir con usted Jairo, él es docente investigador de la Universidad Sergio Arboleda analista político y consultor en seguridad y defensa. Bueno, en primer lugar el ESMAD debe continuar como cualquier necesidad que tiene una política pública en seguridad ciudadana esto no es una cuestión de la unidad de ESMAD como tal sino de las necesidades que tiene cualquier ciudad para contener las manifestaciones violentas no solo debe continuar sino que en la época del mal llamado posconflicto una de las mecanismos de participación más importantes será precisamente la protesta social y las manifestaciones en ese sentido es necesaria una fuerza de choque que dado el caso de que esa protesta se torne violenta está entre porque es que la seguridad no es un tema netamente de la policía la seguridad también es una cuestión de los alcaldes y de los gobernadores que deberían ser los primeros en atender ese tipo de manifestaciones ya el ESMAD entraría a lo último cuando se presenta esa violencia de esos desmanes el mismo argumento muy similar al argumento del presidente de la república se acaba el conflicto en el campo y ahora vienen muchas protestas sociales por ende el ESMAD debe fortalecerse su opinión don Jairo no, varias cosas miren hay un imaginario que es muy peligroso para la democracia para el pluralismo para la construcción de paz y para la construcción de un país moderno y es la idea de que los que protestan son bárbaros eso hay que eliminarlo de la cabeza y hoy la existencia del ESMAD fortalece la idea de que los que protestan son bárbaros y la fortalece porque la mayoría de protestas o muchas protestas de las que terminan en desmanes terminan entre otras cosas por provocaciones del ESMAD lo que hay que decir es que hay bárbaros a veces dentro de algunas protestas pero los que protestan no son bárbaros los que protestan ejercen su derecho a la protesta y a la actividad democrática de la movilización lo que hay que decir es que la gente que defiende el ESMAD usualmente no ha salido a una protesta porque la mayoría de gente que ha salido de una movilización de una protesta se ha dado cuenta de cuál es la actitud del ESMAD frente a la protesta y no es garantizarla sino reprimirla y legitimar la idea de que los que protestan son bárbaros y pregúntenle a las personas discapacitadas que fueron desalojadas de la plaza de Bolívar lo que pasó y eso para mencionar el caso y el ejemplo que tú mencionabas yo lo pongo de otra manera Rafael lo que pasó en las protestas antitaurinas en las protestas antitaurinas había un cuerpo de autorregulación de las mismas personas de la plataforma antitaurina que estaban en una protesta pacífica para evitar los desmanes de los vándalos que llegaban a intentar sabotear la protesta y lo que pasó es que los 17 heridos que hubo hubo 17 heridos por parte del ESMAD ninguno era de los vándalos todos eran de las personas que estaban ejerciendo una protesta pacífica y que estaban intentando controlar la manifestación y lo que cuentan ellos es que los mismos miembros del MAS decían todos ustedes son lo mismo ese es el imaginario que estamos intentando eliminar es decir no podemos legitimar un cuerpo que se dice y cuyo propósito dice ser su deber ser es garantizar la protesta pero su realidad es que lo que hace es uno reprimirla dos estigmatizarla y tres de alguna manera ejercer con violencia lo que se supone que debe manifestarse con paz Rafael Jairo no hay una interpretación diferente a la protesta yo respeto mucho la percepción que ustedes tienen en Voces de Paz sobre este tema que además fue un tema que las FARC insistió mucho durante las negociaciones de La Habana pero mire usted yo lo que creo es que de alguna manera logran invertir las cosas entonces resulta que las manifestaciones de protesta social que terminan desde desmanes es por culpa del ESMAD algunas sí no todas no es que el ESMAD está vuelvo e insisto eso digamos que es un prejuicio ideológico lo digo con todo respeto es para garantizar los derechos de quienes protestan primero que todo y de la población para que no vaya a ser afectada por una circunstancia que no es resultado del imaginario colectivo Jairo y me perdona sino de la realidad es que el país lo ha visto en televisión es que se meten vándalos con cuchillos con armas es que han asesinado también policías es que nuestros policías se enfrentan con una tolerancia enorme los ataques violentos de gente que no protesta porque ellos no protestan esas personas son delincuentes y la constitución protege el derecho a la protesta social de los ciudadanos que lo hacen en el marco de la constitución no con cuchillos no con piedras no con bombas incendiarias no tratando de asesinar a los policías no rompiendo los vidrios no quemando los carros eso no es protesta social es que en eso estamos de acuerdo pero es que los que también han herido no son los delincuentes no son los vándalos es la gente que protesta pacíficamente ratifica un estigma que señala que la protesta social es delincuente no es cierto pero claro el ESMAD existe para proteger la protesta y le voy a contar una cosa yo también he ido a marchas y a protestas he ido y he estado el primero de mayo caminando con los trabajadores y las organizaciones sindicales y me he sentido muy bien cuando veo la presencia del ESMAD porque en vez de ver un enemigo lo que veo es un amigo un amigo un buen amigo policía que está para proteger mis derechos no pero es una excepción y usted lo ha dicho no lo creo el país lo ha visto en televisión claro el país lo ha visto en televisión porque no hay nada que haga más bulla que la violencia pero la realidad es que cuando las personas que han estado protestando se encuentran frente a la presencia del ESMAD lo que encuentran también es una presencia de provocación y lo que encuentran es una presencia que sistemáticamente en vez de defender los derechos humanos atenta contra ellos entonces hay varias preguntas ¿qué hacer frente a eso? pues hay muchas respuestas que la misma ciudadanía ha dado y la misma gente que protesta pacíficamente y que lo hace como un ejercicio democrático ha dado uno reemplazando el escuadrón móvil antidisturbios ESMAD por un programa de gestores de convivencia que acompañe las movilizaciones y guabilicen la interlocución con las instancias pertinentes del Estado y los particulares dos eso obviamente no elimina la necesidad de la última instancia pero es que el ESMAD no es última instancia está todo el tiempo allí está como control de la protesta social no como viabilizador de la protesta social y frente a eso hay protocolos que debe usar la Policía Nacional y el Estado para obviamente controlar los desmanes de la protesta social sin que exista un escuadrón que reprima y prohíba la protesta social tres una armonización normativa necesaria modificar y delogar las normas que criminalizan la movilización y la protesta social y eso está en el Estatuto de Garantías para la Participación Ciudadana yo más bien le haría fuerza a eso a un tratamiento civil democrático como autorregulatorio y positivo de la protesta social y no militarista y criminalizador mire mire hay cosas que pueden ser muy interesantes que vale la pena estudiarlas todo lo que sirva para fortalecer la democracia el Estado de Derecho y garantizar el Derecho a la protesta es bienvenido pero no nos digamos mentiras vuelvo e insisto en Colombia la protesta social se le da un tratamiento civil acorde con la constitución y acorde con la constitución a los delincuentes y a los vándalos se les da y se les debe seguir dando bolillo bolillo porque no se puede admitir de ninguna manera que delincuentes que vándalos que personas que hacen daño que quieren matar a nuestros policías lo puedan hacer impunemente esas personas no protestan esas personas no son ciudadanos que ejercen el derecho a la protesta esos son delincuentes y a ellos son a los cuales se destina el uso de la fuerza por parte del ESMAD y a los demás el ESMAD les garantiza su derecho a la protesta y a la población el derecho a que los vándalos no los ataquen 8 y 48 Juan Pablo sus conclusiones por favor don Jairo una cuestión básica y yo te repito Rafael eso es el deber ser pero la realidad no es esa la realidad es que el ESMAD no defiende la protesta o sea la ataca la realidad es que el ESMAD no defiende los derechos humanos los viola la realidad es que el ESMAD no defiende el estado legal y el estado constitucional lo viola sistemáticamente y así ha habido varios casos en donde sencillamente ya las autoridades se han pronunciado frente a eso pero como decirle a la mamá y le repito eso o al papá de Miguel Ángel Barbosa Brian Mancilla de Naimen Lara de Luis Orlando Saiz de Gersán Cerón de Ciberton Guillermo Pavi de Oscar Leonardo Salas de Bilisario Camayro de Nicolás Neira como decirle a ellos que sus hijos son delincuentes solamente porque en el deber ser el ESMAD solo ataca a los delincuentes cuando no es cierto ha asesinado personas que están en la protesta y no son delincuentes y fueron asesinados por el ESMAD una fuerza constitucional Jairo Jairo mire que fueron asesinados o no fueron asesinados eso lo determinará la justicia quien hay que reclamarle y a quien hay que reclamarle resultados rápidamente segundo aquellos casos de violación a los derechos humanos que puede incluir en efecto asesinatos o maltrato o tratos crueles inhumanos y degradantes deben ser sancionados con severidad por la vía disciplinaria y por la vía penal y tercero y esto es muy importante en Colombia no existe una política ni en la policía nacional existe una directriz para integrar un órgano dentro de su policía llamado ESMAD para violar los derechos humanos los policías hombres y mujeres que hacen parte del ESMAD merecen nuestro aplauso nuestro abrazo nuestra gratitud de ciudadanos porque protegen nuestros derechos no hay una doctrina hay una realidad ocho y cuarenta y nueve a partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido tres veintiséis veintitrés veinticinco tres veintiséis veintitrés cincuenta en Bogotá o numeral AW que es numeral cinco dos nueve numeral quinientos veintinueve gratis desde cualquier operador celular ocho y cincuenta llámenos y tome partido y usted ya tomó partido Jesús David buenas noches ¿dónde está? aló buenas ¿qué más Juan Pablo? no hablas con Jesús David aquí en Bogotá adelante tome partido lo escuchamos no si yo tome partida voy en un Uber voy con el compañero en el Uber aquí tenemos una conversación bastante amena al respecto estamos totalmente de acuerdo con el joven Jairo Rivera yo también soy de esa generación de la Mane y me acuerdo que en esos tiempos también cuando no habían policías directamente en la marcha como tal hostigando y digamos haciendo haciendo cosas para que la gente reaccione desarrollamos marchas pacíficas y muy bonitas totalmente de acuerdo con Jairo un líder que yo admiro desde hace bastante tiempo gracias Jesús David Germán ¿dónde está? Cartagena Cartagena en Cartagena adelante lo escuchamos bien uno si el ESMAD garantiza los derechos a la protesta de la ciudadanía según la constitución entonces yo aplaudo la cantidad de barbarie que ha cometido la guardia venezolana con la protesta pacífica Oscar ¿de dónde nos llama? los saludo hola buenas noches hola Oscar buenas noches ¿dónde está? en la ciudad de Bogotá tome partido a ver el señor dice que es que a los bandidos el señor Rafael dice que es que a los bandidos hay que darle bolillo pero solamente a los demás porque cuando son de centro democrático si no Arturo buenas noches ¿de dónde nos llama? buenas noches de Bogotá de Bogotá ¿ya tomó partido? si mire lo que sucede es que da tristeza que siempre más que toca cuando salen los universitarios da tristeza ver que todos esos restaurantes todos los almacenes les ponen tablas para protegerse cuando salen otras entidades como los pensionados los del los del bienestar familiar pacífico y no puede acabar el smac gracias Arturo hola Diego ¿de dónde nos llama? Diego buenas noches ¿dónde está? si buenas noches de Bogotá lo escuchamos tome partido si ya tomé partido yo no estoy de acuerdo con que el smac se acabe porque los ciudadanos no podemos estar desprotegidos de ninguna manera pienso yo que solamente a los delincuentes les interesa que no haya ley que no haya justicia David buenas noches ¿dónde está? buenas noches ¿cómo me le da Juan Pablo? muy bien mi hermano ¿y usted dónde está? bien en la ciudad de Bogotá lo escuchamos tome partido no hay que acabar no hay que acabar el smac pero si hay que pegarles un control exagerado porque ellos son personas que hacen lo que quieran destruyen poblaciones y nadie los pagan los exámenes que ellos así feliz feliz noche feliz noche Ludwin buenas noches su opinión Ludwin aló buenas noches buenas ¿dónde está? en Cúcuta adelante lo escuchamos tome partido sí gracias realmente yo sí opino que el smac está para que cuide y vele para ejercer pues esas esas condiciones que uno cuando sale a protestar a la calle y en realidad sí se ejerce lo que lo que pasa es que la otra contaparte es cuando ellos hay algunos hay algunos personajes en el smac que abusan victo abusan del poder que tiene y ahí es donde se empieza a confrontar la mala acción gracias don Ludwin Víctor buenas noches ¿de dónde nos llama? de Santa Marta adelante tome partido hombre tomo partido para apoyar el smac no podemos permitir que esa fuerza se acabe antes por el contrario hay que reforzarla porque no es oculto para la audiencia para la opinión pública que esas manifestaciones siempre siempre son usadas por esta clase de vándalos Ana ¿dónde está? buenas noches aló buenas noches buenas noches su opinión ya tomó partido si ya tomé partido eh mire chicos eh la verdad yo vivo en un sector muy crítico que siempre hay protestas y vivo cerca y me toca salir siempre por cualquier cosa y yo veo que la mayoría de muchachos son los que agreden al smac le dicen cosas terribles que son brutos que porque son de la policía y que ellos si son educados o sea que si no quieren educarse sean policías o sea el smac no puede acabarse además eso cada vez que hay protestas es muy rara la que es la que no tiene problema o peleas o eso es muy poca es muy poca gracias gracias doña Ana Orlando buenas noches ¿dónde está? buenas noches buenas noches ¿de dónde nos llama? hola ¿de dónde nos llama? ¿para qué nos me...? no es que no todos los del smac son malos es que eso cuando hay protestas también hay gente agresiva que los toca oiga jefe una preguntita yo le estoy pidiendo a Dios y a todos los colombianos que cambiemos este congreso total gracias don Orlando Javier buenas noches ¿de dónde nos llama? de Medellín adelante tomé partido tomo partido estoy de acuerdo con ambas partes tanto con la protesta como con el smac ¿qué es lo que yo le llamo a todo el pueblo colombiano? que cuando se haga la protesta se haga en paz en armonía y con los derechos que todos nos hacen prevalecer como ciudadanos colombianos y el smac está para proteger como decía el señor la parte de la protesta y a nosotros los ciudadanos gracias don Javier Claudia buenas noches ¿dónde está? aló aló buenas noches ¿de dónde nos llama? buenas noches buenas noches ¿dónde está? sí estoy en Bogotá adelante tome partido sí tomo partido estoy de acuerdo en que el smac se debe acabar el smac sí viola derechos el smac sí provoca el smac no protege que se acabe 8 y 56 a ustedes gracias por estar ahí por llamar por opinar por tomar partido en Partido W el sondeo el smac debería desmontarse 30% fortalecerse 60% seguir como está 10% don Rafael Guarín gracias por repetir en Partido W gracias por estar aquí muchísimas gracias y gratitud a los policías hombres y mujeres del smac muchas gracias por cuidarnos Jairo Rivera gracias por venir nuevamente a nuestro programa Partido W muchas gracias a Rafael a Juan Pablo a toda la audiencia y lo que hay que decir es muchas gracias a la ciudadanía por existir y por estar ahí para protestar en paz y fortalecer la democracia es al pueblo al que se deben las instituciones y no al revés 8 y 56 mañana de 8 a 9 no se pierda otro debate aquí en el sistema W Radio W Radio